Buenas noches Para que protegiera la democracia, la constitución, para que se pusiera del lado del pueblo Y además yo recuerdo, lo he colocado en un post, el entusiasmo que teníamos todos Porque no era que nos sentíamos vencedores, fuimos triunfadores ese día No solo por los millones y millones quienes salimos Sino por la, a pesar de haber pasado recientemente un episodio de muerte desolador Desolador porque jóvenes en las calles asesinados por la dictadura La capacidad de resiliencia del venezolano y salir con esa alegría Otra vez a creer en la democracia y utilizar sus mecanismos Para que después de un año tengamos que decir que quizás no supimos defender aquello Beatriz Olavarría fue una de las coordinadoras, la coordinadora principal, la internacional de hecho De aquel movimiento y ahora es coordinadora internacional también de Soy Venezuela Y yo quiero saber, preguntarte Beatriz, cómo lo recuerdas tú y a un año Cuál es tu balance de aquel bellísimo día Hola Carla, gracias por invitarme La verdad es que lo recuerdo, así como lo recuerdas tú, igualmente un día mágico Por llamarlo de alguna manera Pero la verdad es que inmediatamente me viene como una especie de frustración con mucha rabia Que todavía no logro mucho conseguirle la explicación Porque no nos duró, la alegría no nos duró ni 48 horas Y al final tampoco supimos mucho las razones o quiénes fueron los responsables Antes de que eso se cayera de esa manera, además de una forma como tan O sea, es que subimos tan alto y caer tan, siempre caes como una máquina de escribir Cuando caes de tan arriba Entonces bueno, eso aparte ha traído este año largo de mucho sufrimiento Casi más que el previo a esa fecha del año pasado Porque ahorita contamos muchos más muertos que los que contamos en esos meses Desafortunadamente, ¿no? Todavía, obviamente, quizás nos pasó porque había que aprender esta lección Y había que un poco definir quiénes estaban dentro del juego Y quiénes estaban en otro juego, pues por llamarlo así, ¿no? Que ahorita se critica, pero al final quizás no hubiera convenido seguir adelante En ese momento, con esa misma esperanza y caer un poquito más adelante, ¿no? Entonces bueno, ahorita lo que queda es apreciar Vamos a decir, esa fortaleza que tuvimos y todavía tenemos Y verdaderamente, pues, seguir adelante y seguir empujando Porque la cosa no está mejor ¿Quién empuja, Beatriz? Esa es la gran pregunta, porque obvio debemos hacerlo todos Es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todos Pero es que uno siente que los medios empujan O los, digamos, los venezolanos en el exilio empujan El mundo empuja Pero las patas más importantes para ese impulso final No la está dando el liderazgo político Por supuesto que hay vocerías como la de María Corina Machado Pero María Corina sola no puede Sola no puede Si hubiera podido, ya hubiera pasado algo Porque además, ha hecho todo esa mujer Esa mujer se ha enfrentado a los tipos del SEBIN Como una suicida, como le decimos aquí Porque hay que ser suicida para encarar a esta gente Sabiendo de lo que son capaces O valiente O valiente, pero suicida también Porque es que tú sabes que te estás enfrentando a asesinos A delincuentes, pues a criminales Pero aún así lo haces porque, bueno Porque es obvio que para ella hay algo más importante Que su propia vida Lo ha dejado clarísimo Pero con ella sola no podemos Entonces, nos están faltando patas demasiado importantes Para terminar de salir de estos secuestradores ¿Cómo hacemos eso? Pero sabes que yo pienso que tenemos que estar Dejar de buscar el Mesías O esperar el Mesías Las patas están Yo sí pienso que en Venezuela Todavía hay muchísima gente Además de María Corina Porque verdaderamente sí Ella es una líder política Pero hay muchísima gente muy valiosa Que sigue dentro del país Y que podría dar un soporte importante en este cambio Y además, como dicen en inglés Hay que levantarse a la ocasión A veces, es más ¿Quién hubiera dicho? Te voy a poner el ejemplo que estamos hablando hoy Que en 10 días Nosotros aquí, por darte un ejemplo muy local Hubiéramos montado unos centros Que recibieron a 110.000 personas Como se recibieron Que en realidad eso tú lo planeas Y no lo logras Lo que te estoy tratando de decir No lo logras de la manera que se logró Que las cosas a veces se logran Cuando hay que lograrlas Y la gente aparece Cuando tiene que aparecer Y tomando de nuevo el mandato del 16 de julio Ahora está más vigente que nunca Y estamos más claros Entonces quienes se unan Cuando tú dices quienes somos Somos todos Todos Todo lo que uno haga Todo lo que uno aporta Todo sirve Si empujamos para el mismo sitio Todo funciona Y algo hace que las cosas se quiebren Uno tiene que esperar Que uno no controla todo Hemos hecho todo Y seguimos haciéndolo Al final algo pasará Yo sé que algo pasará Cuando justo Tú demuestras que tienes esperanza y fe Tú nos dices que hay una cantidad de líderes Lo que sucede es que en este momento Tenemos la terrible sospecha De que además por razones absolutamente válidas Pueden estar sintiendo temor y miedo Porque es que ya no es una amenaza discursiva De atentar, de perseguir Y de acabar con tu integridad física Es que ya lo han hecho Y han dado órdenes de desaparecer a líderes políticos En accidentes fabricados Cosas tan terribles como esa Entonces podríamos decir Que están invadidos por el temor Pero la pregunta es ¿Cuánto tiempo le va a perder? Permitir o hacer estar paralizado A ese liderazgo político Ese temor absolutamente válido Y no tenemos que cuestionarlo Para nada Porque Bueno, porque es que Sabemos de quiénes estamos hablando Pero el problema es ¿Hasta qué punto vamos a estar paralizados? Pero es que hay varios factores Que nos paralizan Independientemente de que el temor Es una Es clave Obviamente Y paraliza a la mayoría de la ciudadanía Este Y cada vez La verdad es que Después de lo del 20 de mayo Tú te das cuenta Que el temor es relativo No participaron Dieron frente O sea Vamos a decir que yo pienso Que está ahí la valentía Pero no todo el mundo Está paralizado por temores Hay gente que tiene Y ya lo sabemos Obviamente Otras rutas Otros intereses Otros destinos Que de nuevo Yo creo Que ha sido un Favor Que nos hizo Este año Del año pasado Para acá Para nosotros Verdaderamente Ubicarnos un poco Y saber Quienes tenemos al lado Porque hubiera sido Verdaderamente Catastrófico Si hubiéramos empezado Con el primer punto De la consulta popular Y cuando íbamos Por el segundo Hubiera sido Muchísimo más grave Yo creo Este Esa Traición Por llamarlo De alguna manera ¿No? En cambio Pues nos duró 24 horas De alegría Y pues No fue tan Tan larga La esperanza Esa perdida ¿No? Entonces Yo pienso Que la gente Se levanta De nuevo Te vuelvo Y te digo La gente Se levanta A la ocasión Y si en algún momento Algunos tienen miedo Otros están afuera Otros están escondidos Otros Pues saldrán En el momento Que hay que salir Mientras todos Mantengamos El empuje Hacia un solo sitio Que es la salida De este señor No hay otra manera De salir de esto No hay otra manera No hay pañitos Fríos Nada más Va a funcionar Fíjate lo que nos decía La periodista Desde el Táchira Yo le preguntaba El pueblo con el que tú hablas ¿A quién responsabiliza Del hambre? Porque hoy el ministro Colombiano de Hacienda Decía que todo esto Del hambre Es fabricado Provocado Todos lo sospechamos Pero ya te lo está confirmando Una autoridad Que además lo ha investigado Porque encontró Todos los nexos Con Europa Etcétera Y ella me decía Carla Aquí la gente No habla de eso Es que no hay tiempo Aquí solo hay tiempo De subsistir De sobrevivir Obviamente Se discutirá Por la misma Desesperación Y frustración Pero nadie tiene Ni la energía Ni tampoco El tiempo De salir a la calle A reclamarle Este hombre Que se vaya Bueno Han aumentado Vertiginosamente Los suicidios Carla En Venezuela Los suicidios O sea En Venezuela Eso no era El común denominador Para nada No era una opción En general Para el venezolano Pero en la desesperación Básicamente Yo creo que En el caso De los suicidios Tiene mucho que ver Con enfermedades Que en desesperación Tú sabes Que no vas Ni conseguir los medios Ni consigues Los medicamentos Y en fin Ante el sufrimiento Tú y el de tu familia Pues Pero ha subido Mucho los suicidios Y la depresión Que desafortunadamente Cae un poco En las enfermedades mentales ¿No? Entonces Es lo mismo De lo que tú estabas hablando Están tan ocupados En su miseria Que muchos No pueden salir a luchar Por eso Los que sí podemos Tenemos una responsabilidad Mayor para hacerlo Y para seguir haciéndolo En cualquier área En la que nos dediquemos A hacerlo Todo cuenta Todo suma Mientras empujemos Hacia el mismo objetivo Que es salir de No Obviamente Tú que hablas Con autoridades en el mundo Beatriz Hay cierta decepción Porque después Que les pedimos Con tanto inco Que voltearan a mirarnos Que se pronunciaran En contra de Nicolás Maduro Que lo declararan Formalmente De manera oficial Un dictador Un ilegítimo Que ahora El impulso Desde dentro Este fallando Por todo lo que hemos discutido En esta conversación Sabes que yo no creo Que sea una decepción Yo creo que ellos Están mucho más claros De lo que Uno piensa Uno le da Así como pena ajena Por ponerlo de alguna manera Así dentro del espectro De los sentimientos Cuando uno ve Lo que ocurre Dentro de De la política interior De nuestro país Pero yo Yo creo que en general Y ahora más que nunca Y cada semana Eso prevalece La comunidad internacional Está clara Que nosotros Dentro de todo Dentro del país Estamos Como tú lo acabas de decir Secuestrados Secuestrados En muchas formas De miedo Estamos secuestrados Por el miedo Estamos secuestrados Por las amenazas Secuestrados Por la falta de alimentos Etcétera Estamos como dicen En inglés Overwhelmed Así como sobre Como oscuro Y no pueden esperar Mucho más de nosotros Te voy a decir Y yo creo que Esa es una de las razones Por la cual Ahora nos ponen Más atención Yo no creo Que la comunidad Internacional Está esperando Que nosotros Los barrios bajen Como dicen Yo creo que El que está esperando Eso hoy en día No está bien ubicado Porque como dices tú La gente ya no tiene Ni las calorías Para bajar el barrio Exactamente Beatriz Muchísimas gracias Por esta conversación Beatriz Olavarría Está en la ciudad De Miami No pudo llegar Al estudio Porque está Bastante lejos Y el tiempo No le iba a permitir Sentarse aquí Pero para la próxima Cita tendremos aquí Claro que sí Gracias por la invitación Gracias a ti Beatriz Regresamos luego De la pausa Vamos a Recordar Nuestra conversación Con el senador Colombiano José Obdulio Gaviria Muy interesante Porque con él Pudimos Conversar más Que con el presidente Electo Porque fue muy corta La verdad La rueda de prensa Que en verdad No fue rueda de prensa Solo contestó una pregunta Pero José Obdulio Gaviria Sí se tomó el tiempo Para respondernos A cada una De nuestras inquietudes Y sé que les va A resultar muy interesante Saber la posición Del gobierno De Colombia Frente a Nicolás Maduro En esta nueva gestión Regresamos luego De la pausa Con eso y más Buenas noches Buenas noches